Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas, ¿cómo están? Oigan, fíjense que me pasaron de este otro chismecito, es de pastel. Es de una chica quejándose de un pastel y de una pastelera, pero el chisme no se queda aquí porque luego la pastelera sale a hacer una publicación y quiero que vean lo que pide la pastelera. Entonces, vamos a ver el chismecito. Hola, buenas tardes. El día 9 de septiembre, encargué por primera vez un pastel con la señora Heidi de Nayden. Hace tiempo vengo viendo los hermosos trabajos que realiza y efectivamente me entregó un hermoso pastel de Mimi Mouse, pero al partirlo de lo seco que estaba se desmoronaba y al probarlo, qué triste experiencia. Tenía un sabor sumamente desagradable, por lo cual le escribí para comentarle, ya que aparté para octubre otro pastel y ya le di el anticipo del mismo. Y cuál fue mi sorpresa que me contestó súper déspota y prepotente que eso hace la gente que no tiene para pagar, como si ella supiera la situación de cada persona. En segunda, como el pastel se quedó todo, yo quería que ella lo probara. Pudo haber algún error del que no se percatara en el momento, a lo que me contestó que ella tenía ahí guardado para probar, pero en ningún momento accedió a encontrarnos para dicha prueba. En verdad, quedó decepcionada porque son trabajos hermosos los que hace, pero su actitud deja mucho que desear. No querer o poder resolver un problema a un cliente que paga por su servicio es verdaderamente triste. Así que me quedo con una mala experiencia. ¿Alguien más ha tenido alguna experiencia así con ella? ¿O sería un simple error que no quiso remediar? Hasta me borró de su Facebook. O sea, lo que la pastelera le dio a entender es que probablemente ya no iba a tener dinero para comprar el otro pastel y estaba buscando pretextos para que le devolviera el dinero del pastel que ya había pagado el anticipo. Y como hemos visto en otras situaciones, ¿no? Que la gente ya quiere todo gratis y que probablemente era un invento de ella para que le reembolsara el dinero de ese pastel. Y bueno, este es el pastel que encargó y el cual le entregaron. Y aquí está el pastel. No menciona realmente de que sea el pastel, el relleno, será de fresa. ¿Por qué se ve de ese color? Sí es de fresa, ¿verdad? Y pues aquí está el pastel. Desmoronado. Y la pastelera hace esta publicación. Muchachas, por favor, me ayudan, por favor. Me mandaron mensajes que esta señora en este grupo me está quemando mi trabajo. Por favor, si usted está ahí, aquí está la explicación. Por favor, ayúdenme a callar a la señora, a las chicas que ayuden y compartan y defiendan mi trabajo en la publicación. Les rifaré un pastel de cumpleaños muy bonito para 25 personas. Ayúdenme. Estoy trabajando haciendo un reloj Rolex y acabaré muy noche. Traigo mis manos manchadas y no puedo responderle a la señora porque tengo demasiado trabajo. Aquí póngame captura de su comentario de ayuda y yo la anoto en la rifa. Aquí dejo capturas. La señora me canceló un pedido. Su razón no tuvo para pagar su pastel. Ya se le había dicho no hay devolución de su depósito. Ella me dijo por favor prepáreme uno chiquito. Le respondí no se puede si no tiene reagente su pedido. Me dijo te voy a apartar otro para octubre. Estúpidamente así le hice el pastel chiquito. Un muy buen trabajo. Su mensaje no me gustó. Regrésame mi dinero. Ah que fregona. Aquí está lo que le respondí a la señora. No le habló que solamente le dije ya no le responderé porque cada que quería me mandaba un mensaje diciendo lo mismo. Era desgastante discutir con ella. Ahí dejo el mensaje que se le dejó por última cosa que se le dijo desde un principio y aún así sigue mandando mensajes. Cosa que ya no le voy a responder. Ayuda compartan por favor tengo que seguir trabajando. La verdad es que no me pasaron capturas de la conversación. La persona que me pasó el chismecito al parecer aquí se ven unas capturas. Este. Y se alcanza a leer que dice que si usted cancela fecha no hay devolución de depósito. Ya que yo agendo tres pasteles por semana. La pastelera dice que al parecer la chica le había pedido un pastel de un tamaño y después ya no le alcanzó para ese pastel grande y le dijo que le hiciera un chiquito. Como el del chismecito pasado se acuerdan que había encargado un pastel más grande y al final solamente quiso lo del anticipo y le dieron la parte de abajo. Bueno eso es lo que al parecer sucedió había encargado un pastel más grande y le dijo que le hiciera uno más chico para que valiera yo creo que lo del anticipo. Y bueno como era de esperarse fueron a la publicación de la chica que se estaba quejando no sé si realmente por apoyar a la pastelera o por participar en la rifa del pastel que iba a realizar. Diga cómo estuvo pues y le manda el enlace de la publicación de la pastelera. Que decía que la doña le canceló una vez un pedido y para no perder el depósito que ella estaba pidiendo que devolviera. Le dijo que mejor se lo pusiera para otra fecha y un pastel ahora más chico. Pero la señora no le mandó fotos del pastel seco ni nada. Si tuvieras buena comprensión lectora te darías cuenta que se le apartaron dos fechas. Se canceló la segunda ya que el primer pastel estaba en mal estado. Olía mal, el fondant no se podía ni cortar y el pastel se desmoronaba todo. Y lo único que se le estaba pidiendo es que diera razón de por qué el pastel estaba en mal estado. A lo cual ella siempre su excusa fue que de un principio que la doña no seas naca. Seguro tú si no tienes para pagar y le vas a entrar a la rifa de si me defienden le regalo un pastel para 25 personas. Pues si nadie la atacó la publicación es bastante decente. Pues la publicación ya no está y la señora nunca dijo que quería el dinero. Solo quería que le atendieran el por qué del pastel así. Y como ves en este post no es la primera con esa experiencia con ella. Y le contestan la publicación sigue ahí. Pues no puso la conversación completa pero dijo que le pidió el dinero de vuelta. Pero tienen que poner responsabilidad de su parte también. Si ya agendaron una fecha y si sabes que es muy ocupada ella. Hay que poner una atención una o dos semanas antes para que ella sepa y poder agendar esa fecha. Para otra persona que si lo necesite. Y sube la foto de la publicación de la pastelera. Pero ¿cuál es la lógica de enojarse por cancelar? Oye si el primer pastel que le pidió salió todo mal. ¿Cómo crees que iba a querer el segundo? ¿A poco si tú pides algo y está mal hecho vuelves a comprar donde mismo? Es obvio que la señora está en derecho de cancelar conforme a su experiencia con el pastel. Y más si no le quiso dar seguimiento. Pero no lo iba a cancelar por eso. Lo iba a cancelar porque no tenía dinero para pagarlo. Por eso lo iba a cancelar. Por eso reagendó otra vez y ahora por un pastel más chico. Discúlpame mucho pero yo nunca le pedí el dinero. Aquí contesta la que hizo la publicación. Aquí vuelve a comentar la chica de la publicación. A mí no me tienen que callar. Yo hablo porque puedo y porque quiero. Y porque pagué por un pastel que no estuve conforme con el pastel. Créeme que si hubiera estado en buen estado no tendría por qué estar publicando. La hubiera felicitado. Aún así le dije que hacía muy bonitos trabajos. Ahora cuando le dije muy temprano que lo probara. ¿Por qué no quiso? Ahora eso de que quería cancelar porque no tenía dinero no es verdad. Yo le pagué lo que me pedía. Y aparte si quería cancelar no tiene nada que ver con lo que me vendió. A mí no me interesa que me regrese dinero. No me hace falta que lo aproveche. Yo creo que le hace más falta a ella. Yo solo quería aclarar lo que me vendió y ella no se prestó a probarlo. No me lo regaló. Le pagué y todavía le pagué el anticipo del pastel para el 28 de octubre. Yo nunca le dije que no tenía dinero para pagar. Si me dijo que ella no regresaba dinero. Eso a mí no me interesa. Lo que yo quería era aclararlo del pastel. Que estaba en mal estado con el pastel. Ahora hasta quiero rifar un pastel para callarme. Y no le digan lo que puse de ella. Ten el valor de afrontar tu trabajo. Ten los suficientes o varios. Fíjense la pastel. Era lo que hizo. Quiso sacar todo de contexto. Y sí, efectivamente la chica en ningún momento dijo que quería que le devolviera el dinero. Le dijo, pruebe usted el pastel. A lo mejor fue algo que le falló. Pruébelo. Eso era lo único que le pedía. Y la pastelera se puso como que muy prepotente. Muy altanerita. Y la pastelera se puso como que le 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 p Gracias.